En el concurso de cosplay les voy a pedir a los jueces que pasen por favor, a los participantes también. Bueno, primero que pasen todos los participantes, quiero que lo reciban con el más fuerte aplauso que puedan, por favor, a todos los participantes del concurso. ¿Ya les tomaron fotos? Bueno, ahora les voy a pedir a los jueces que por favor pasen y también quiero que la reciban con un fuerte aplauso, por favor, a los jueces, pasen por favor. Un fuerte aplauso para los jueces. Ok, ya tengo aquí los lugares, ¿sí los ven? ¿Sí? ¿Tómenle fotos? ¿Ya? ¿No? Bueno, ahora vamos a nombrar el tercer lugar, ¿no vean? El tercer lugar lo va a entregar el señor Franco, aquí un fuerte aplauso para este juez, por favor, que viene desde la media. Reconocido cosplay mexicano. Y bueno, el tercer lugar va a pasar al frente, va a brincar, va a darle una marometa, brincar. ¡Ay, idiota! ¿Qué grito? 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 Ok. ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? ¿Quién tiene que salir a mover al frente y va a salir al frente? Pero uno de en más, nos saludemos cabrón. Oye cabrón, puedes pasar a tu lugar. bueno el tercer lugar le voy a dejar que lo diga mi compañero el tercer lugar se lo lleva Valeria Suárez y Laura Mecerra de Bócalo fuerte aplauso para ellos hicieron muy bien bueno ahora para entregar el segundo lugar pasa por favor la señorita Bárbara una de las ganadoras del Popomig Mayo del 2010 fuerte aplauso para ella que es ese postre de Ángel reconocidísimo bueno, vamos para que nombres el segundo lugar Ileary Díaz Ceballos de Miko Hatsune fuerte aplauso para ella por favor segundo lugar del concurso de cosplay pasa de allá de aquel lado fuerte aplauso fuerte aplauso ahora para el primer lugar lo va a entregar la señorita May que fue compañera de la señorita Bárbara en Popomig Mayo del 2010 el primer lugar es para Rubén de Jesús Chávez y la compañero de Bárbara de Bárbara bell gracias a los bailes más que denme de la plaza al recaudador y más que denme de la plaza para los demás participantes que no han hecho muchas cosas si ven aquí bueno el premio que ustedes nos otorgaron a los cosplayers, el premio al público lo va a entregar la señorita Viridiana, un aplauso para ella que viene de Alicia el premio de las vidas un aplauso por favor el premio al público es para O'Brien, Luis Medina y Adán Montijo que vienen de Blaze Blue, el otro cosplay de Blaze Blue, por acá están un fuerte aplauso para ellos con su bergota y un fuerte aplauso para todos los demás cosplayers y es el momento de las fotos tomen fotos si no quieren no pues y les van a entregar sus reconocimientos como participantes mira, presúmelo, presúmelo presúmelo, presúmelo ah, está al revés está al revés así, así, ahí está muy bien de nuevo un fuerte aplauso para todos muchas gracias por estar aquí y bueno, les voy a pedir a todos los participantes que pasen por este lado por favor muchas gracias muchas gracias a los jueces y muchas gracias a ustedes por estar aquí y ¿qué quieren? ¿otro capítulo? ¡no! 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 ¡no!